Hay una guerra, por supuesto, que nos afecta muchísimo. Cualquier cimbronazo en el mundo en materia económica nos afecta, pero esta particularmente, y sobre todo hay sectores más afectados. Es importante saber qué pasó con los acuerdos que se firmaron hace minutos entre Argentina y Rusia, cuando digo minutos hace unos días, antes de la entrada de la invasión rusa. Por eso estamos comunicados con Matías García Tunión, es el coordinador general de la Cámara de Comercio e Industria Argentina y Rusia. ¿Cómo va, Matías? Buen día, ¿cómo andás? Gustavo Tubio, todo el equipo de la TNCH. Buenos días, Gustavo, ¿cómo están todos ustedes ahí? Muy bien, querido. El otro día charlábamos, Mati, con relación a esto, y la preocupación del sector, porque hay acuerdos que tienen que avanzar, que no se pueden romper, y hay gente que, claro, tiene que exportar. Vos me decías algo que me llamó mucho la atención. Entre la Argentina y Rusia hay mucho acuerdo de materia prima, o sea, si no avanzás, cosas que se pudren, digo, esto tiene que tener un tiempo, no se puede extender las negociaciones y los problemas. Claro, Gustavo, un poco te pongo en contexto para ordenarte distintas cosas que capaz parece que se mezclan y realmente son independientes. Lo que tenés con acuerdos, como bien vos explicás, son acuerdos Estado-Estado. O sea, acuerdos que puede tener el sector, por ejemplo, militar argentino, con el sector militar ruso. Acuerdos científicos. De hecho, una vez por año se hacen lo que se llaman comisiones mixtas intergubernamentales, en donde distintos ministerios, distintas secretarías, subsecretarías de ambos estados se juntan, una vez en Rusia, una vez en Argentina, para ponerse de acuerdo en cuestiones Estado-Estado. Eso es un canal en donde, por ejemplo, el CENASA ruso con el CENASA argentino se ponen de acuerdo que tal producto requiere una certificación especial para los limones, por ejemplo. Esos son los acuerdos de los Estados. El principal acuerdo que existe fue la eliminación de visas, que es lo que más usamos nosotros, que, si mal no recuerdo, fue en el año 2008-2009, se firmó en donde nosotros, para entrar a Rusia, con el pasaporte argentino, pasamos directamente. Un norteamericano, por ejemplo, un europeo, requiere ir al consulado ruso en el país, por ejemplo, el consulado ruso en Estados Unidos, y tiene que solicitar la visa para entrar. O sea, nosotros tenemos esa ventaja de acceder a Rusia sin ningún tipo de visado. Eso es un acuerdo Estado-Estado. Después tenés lo que es el sector privado, que va por un andar nivel que no tiene nada que ver con los acuerdos, y es más, se detecta una fuerte desconexión en lo que significa el Estado argentino con la real necesidad que tiene un empresario argentino. O sea, por ejemplo, bien decías vos, fue ahora el presidente hace poco y firmó algunos acuerdos de cooperación, seguramente Argentina iba a comprar algunos trenes a Rusia para implementar acá en las líneas de trenes de Argentina y demás. ¿Qué conexión tiene eso con que un exportador de Santa Fe que vende quesos, hace dos años está esperando que le habiliten la planta para vender a Rusia? ¿Habiliten la planta qué significa? Que el gobierno ruso permita que un argentino, porque te tiene que habilitar el gobierno ruso, permita que la planta de Santa Fe, que tal vez le venda a Brasil, le venda a Estados Unidos, le venda a distintos países, pueda vender a Rusia. Entonces ahí sí se requiere que el Estado empuje o le diga al Estado ruso, che, acá tengo algunas empresas de Argentina que son nuestras, necesito que me las habilites. Bueno, por eso te digo, es como que un poco lo que yo los escuchaba recién antes de salir del aire. El sector privado tiene sus propias dificultades, ¿no? ¿Cómo nos pasa actualmente? Olvidémonos de Rusia, pasa en general, ¿no? Y después tenemos el sector público que está con sus cosas y que no sé hasta qué punto existe una conexión real con lo que pasa en lo bilateral. O sea, yo no sé hasta qué punto un funcionario argentino hoy sabe de que un argentino que mandó carga a Rusia y le agarró la guerra en la mitad, tiene un problema hoy de mercadería en tránsito que te queda dormida, por ejemplo. A ver, hablemos de eso. Estaba clarísimo, Matías. Hablemos de eso. Mercadería que ha ido en camino a Rusia y que no ha llegado, no sé, me imagino limones, por ejemplo, hablábamos el otro día. Por ejemplo, sí, sí, totalmente. ¿Qué pasa con esos limones? Porque están en camino, no pueden entrar a Rusia, no lo dejan llegar, se pierde la mercadería, se pudre. Claro, la mercadería, desde Argentina a Rusia es la otra punta del mundo. Vos tenés 35 días de tránsito desde que sale de Puerto Argentino. O sea, el que está en Tucumán la estuvo preparando normalmente por lo menos 15, 20 días antes. O sea, una carga que vos sacaste el 1 de febrero, la guerra empezó, creo que, si mal no recuerdo, el 24, vos lo sacaste el 1 de febrero y estaba todo normal. Y el contrato ese seguramente lo firmaste a fines de diciembre o principios de enero. Entonces, vos cerraste un precio, cerraste una forma de pago, cerraste un montón de cosas y mandaste una mercadería. Está en tránsito, pasó por Brasil, hace bajada en Europa y normalmente no hay fletes directos desde Argentina a Rusia. También esas cosas que he escuchado en la televisión y en varios lugares, gente que no sabe. No hay una conexión directa, tampoco vía aérea. O sea, no tenés vuelos como había antes de Aeroflot, que era una línea rusa que tocaba África y de ahí pasaba directamente a Rusia. O sea, no hay conexiones directas entre Argentina y Rusia. Entonces, las navieras, ¿qué hacen? Hacen una base en Europa y a partir de ese momento haces un transbordo del contenedor y pasaría a Rusia. Ese pedazo, ese tramo, es el que quedó ahora un poco colgado y estuvo pagando días de depósito en Amberes, en Hamburgo, en Rotterdam. ¿Por qué? Porque la naviera, las grandes, Lloyd, Japa Lloyd, SMA, las que hoy operan el comercio internacional, no son tantas, dijeron, con Rusia nosotros no trabajamos más. O sea, hoy estamos con la rusofobia, digamos, ¿no? Como se le dice ahora, entendemos que hay una situación de guerra, pero hay contratos que están firmados, hay gente rusa que compró mercadería y que no está con las decisiones de Putin, digamos, no tiene nada que ver. El tipo compró queso para venderle a un supermercado. O sea, quedó ajeno, pero sigue siendo víctima también. Claro, pero ¿quién va a pagar eso? ¿Quién paga los limones? Pero todo esto lo paga el empresario siempre. Por eso. Siempre lo paga el empresario. O sea, vos mandaste una mercadería a Rusia y te quedó frenada y te dice la logística, o sea, Gustavo, a partir de hoy, usted tiene que pagar 500 dólares por día de frío, almacenamiento, fíjese qué va a hacer. O se la manda de vuelta a Argentina o consigue otro cliente acá en Europa, fíjese, fíjese cómo lo resuelve. Entonces vos tenés que estar viendo. Bueno, a partir de los últimos días se empezó a liberar, porque ¿qué pasó? No nos pasó a Argentina. Imagínate Brasil, imagínate Estados Unidos, imagínate México, toda Europa. O sea, hay una saturación de puertos europeos. Si nosotros tenemos un contenedor, estos tienen miles. Entonces tuvieron que empezar a descargar. Y bueno, ahora de a poquito están llegando a San Petersburgo, a Novorossist, que es el Mar Negro, y a Vladivostok, que son los tres puertos fuertes de Rusia. Pero bueno, de a poquito se empezó a descomprimir, pero más por una necesidad de que Europa estaba totalmente tapada que de otra cosa. Entonces, ese es uno de los puntos. Y otro tema que también nadie menciona mucho son los derechos de exportación, las retenciones. Cuando vos pagás retenciones como exportador, no te las devuelve nadie. ¿Qué pasó si vos pagaste ahora exportaciones, mandaste el contenedor de limones y no conseguiste a otro cliente? Y decís, bueno, me la traigo de vuelta a Argentina, con todos los costos, ¿no? El flete y todo el trastorno que esto conlleva. Pero te lo trajiste de vuelta. Vas a ir a la AFIP y decirle, hola AFIP, ¿cómo estás? Me podés devolver este... Existe eso. Entonces, ¿y qué pasa con los que se renegociaron? Porque el mercadería que entró ahora, se renegoció. Ese es otro tema. ¿Qué significa renegociar? El ruso te dice, mirá, yo te acepto la carga ahora, pero cuando yo arreglé con vos en enero, el cambio estaba a 75 rublos por dólar. Ahora está a 130. Entonces, acá tengo un desfasaje que si te pago a vos los dólares, el equivalente en rublos, porque es igual que nosotros, a mí me sale muy caro comprarte la carga. O sea, yo la vendo a menos dinero, ya tengo un acuerdo con un supermercado en rublos, y me sale más caro pagártelo a vos que el precio de venta. Entonces, el ruso dice, mirá, renegociemos. Entonces, hay un punto de contacto en donde el argentino que exporta, entiende el contexto y busca, no quiere perder el cliente y busca un punto de negociación y aparte, ya sabiendo de que la mercadería está allá, o está en tránsito, entonces no tiene mucho poder de negociación argentino, le sale más barato negociar que tras la vuelta. ¿Y de qué pasa ahí? Vos pagaste derecho a exportación por una mercadería que sale 100.000 dólares, pero después renegociaste a 70.000 dólares, te conté de dos. Entonces, vos pagaste más derecho de lo que realmente exportaste. Tampoco te lo devuelven. Y bueno, todo se empieza a enmarañar, ¿no? No solo no te lo devuelven, sino que ni siquiera te hacen un mínimo favor, un mínimo apoyo. No, 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 eso no existe. Buscan algo para aliviarlo un poco. Todo lo que conlleva el comercio internacional, nosotros que vivimos de esto, lo que nosotros hacemos en la Cámara Argentino-Rusa, también para aclararte, nosotros somos una asociación civil sin fin de lucro. La Cámara se inició a principios de los 90, cuando termina la época soviética, de iniciativa argentina, ¿no? Entonces, eran argentinos que vendían a Rusia y vendían los limones mediante Holanda, mediante distintos lugares, y la Cámara sirve de facilitador. Tenemos, hacemos traducciones, pero siempre hay iniciativa argentina, no somos la Embajada rusa, la Embajada argentina, siempre está esa confusión, ¿no? Tenemos acuerdos con cámaras de comercio rusas que nos facilitan nuestro trabajo comercial, digamos, ¿no? Pero no dependemos de cuestiones estatales. Bueno, sí que el Estado, de los dos lados, facilite el comercio, que es lo que nosotros necesitamos. Lo único que pedimos es que facilite el comercio, no lo que... Así que, bueno, nada, un poco que, Gustavo, tampoco te quiero hacer un mar de lágrimas de lo que está pasando hoy con el empresario que trabaja con Rusia, pero ese es el contexto que tenemos. Matías, buen día. Gabriela te saluda. ¿Cómo estás, Gabriela? ¿Qué tal? Bueno, es un contexto complicado y lo que me imagino es, y pienso, acá los más perjudicados son los trabajadores, o sea, el empresario que hace este acuerdo, y también el pueblo que no recibe la mercadería. Digo, ninguno de los dos estados se preocuparon. ¿Qué tiene que ver el ruso que compra un producto argentino, compra un maní, que tiene compromisos locales con un... a ver, acá no hay que ponerse tampoco... todos repudiamos la guerra y vamos a estar del mismo lado, ¿está bien? Pero también hay que verificar cómo está planteado todo y analizar desde el punto de vista, porque todo se mezcla, estamos en un mundo globalizado. Eso te iba a decir, yo creo que esta guerra no coincide con el mundo globalizado en el que estamos viviendo, eso es lo que me da la sensación. Y que Occidente, Gabriela, que Occidente te interrumpo, Occidente, donde estamos nosotros también, nos guste o no, recibimos la información de Occidente, no es que yo sea pro-ruso, ni pro-ucraniano, ni pro-europeo, la información que nos llega acá es occidental, entonces vemos las cosas desde un lugar donde tenemos una influencia. Entonces es muy difícil verificar, y hoy decir todos los rusos, hay que ver toda la cuestión de una manera integral, porque todo tiene que ver, Gabriela, no tiene nada que ver, el ruso, que hoy importa, tiene más problemas de lo que tenemos nosotros. No, y aparte creo que los pueblos no tienen nada que ver con las decisiones que tomen los que están gobernando, entonces me parece que hay como una cosa muy rara entre que me aprovecho del mundo globalizado cuando tengo que hacer un negocio y cuando todo funciona bárbaro y es genial, y en vez de ayudar en los momentos de crisis como este, pues yo creo que esta guerra no coincide con el mundo globalizado como está funcionando, entonces vos decís, bueno, le cortamos el comercio a Rusia, bárbaro, y los rusos qué comen. ¿Cómo lo, pero aparte dos cosas, le cortamos el comercio es mentira, y te lo digo por qué, porque el que dice cortamos el comercio es el que tiene la firma para decir que corta, entonces vos no te bloquearon todos los bancos, bloquearon los bancos que no afectan a los intereses europeos, por ejemplo, mientras, eso lo dijo Bolsonaro, lo escuché hace 15 días cuando cortaron el tema del SWIFT, ¿no es que se bloquearon el SWIFT? Para el que no sabe es el canal de comunicación Banco Internacional, todos los bancos están interconectados, si vos no tenés el SWIFT es como que no tengas el WhatsApp para mandarle un mensaje a otro. O el token para entrar a tu cuenta de banco. Es como el CBU, digamos, entonces si vos no tenés dónde apoyarte no puede salir la transferencia bancaria, nos bloquearon todos. O sea, el banco, el Gazprom Bank, el Sberbank, son los bancos que utiliza Alemania para poder pagar el gas. Y ese no está bloqueado. O sea, no habilitan el banco con el cual el ruso le paga al brasilero por los cerdos que exporta. Entonces el que decide, elige de manera quirúrgica el banco que corta según sus intereses. Porque ellos siguen pagándole a Rusia. O sea, si corta, corta todo. Exactamente. Matías, ¿cómo te va? Raúl te saluda. ¿Cómo estás Raúl? Muy bien. Vos sabés que estaba escuchando, me parece un excelente diagnóstico, y me ponía a pensar, inclusive desde el punto de vista de lo que puede hacer el Estado. Vos hablabas y decías con razón que el Estado no interfiere en tu dinámica, que vos simplemente una asociación civil sin fines de lucro estás ayudando a comerciar entre los argentinos y los rusos. Digo, a partir de ese diagnóstico, la cámara que vos representás, de alguna manera, ¿cuál es el accionar? Digo, ¿están buscando otros mercados? ¿Están generando lazos por otros lados? ¿De qué manera podemos solucionar que ese limón llegue a algún destino y nos genere algunas divisas? Por suerte, la cuestión de Argentina, por más que nosotros hagamos muchos esfuerzos, es un país agroexportador. Entonces, tenemos la ventaja de que los alimentos argentinos son bien percibidos en el mundo. O sea, el maní que llega a Rusia, vos lo podés vender a Holanda. ¿Sí? En algunos productos pasa por un tema de calidad. Lógicamente vas a tener extra costos. Si tu destino era San Petersburgo y tenés que mandar la carga a un destino que está del otro lado, o vas a tener costos de tránsito, de descarga, de vuelta de carga, de papelerío, de reetiquetado. O sea, porque iba a Raúl la mercadería y resulta que se está mandando a Gabriela. Tenés que etiquetar todo un contenedor. Sí, 25.000 kilos. Entonces, no es documentación, ver que Argentina te responda en los tiempos de la documentación para volver a reenviar. Ni hablar del tema aéreo, porque vos necesitás mandar los papeles para habilitar la carga. Que es otro tema que también nadie dice. Vos tenés un bloqueo aéreo. No te entra el avión de DHL con los documentos para que el importador ruso libere carga. Entonces vos tenés capa de contenedor ahí, pero nunca le llega el sobrecito con los papeles. Porque no lo puede presentar. Cuando uno llega los aviones. Matías, querido, seguimos en comunicación. Ojalá esto se solucione rápidamente. Esperemos. Gracias por la atención y el tiempo. Gustavo, y a todo el piso. Abrazo enorme. Gracias. Matías García Tunión, Coordinador General de la Cámara de Comercio e Industria entre la Argentina y Rusia.